Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy doy por inaugurada la temporada de moños, coletas y recogidos varios. No puedo más ya con el pelo suelto, hace mucho calor y hoy ha tocado moñete. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que llevo, hoy sí me he preparado las cosas, qué es lo que llevo hoy en el maquillaje que me he hecho y a ver si lo he cogido todo, sí, espero que sí. Bueno, llevo la BB Cream de Mercadona que me encanta, muy poquita cantidad, muy poquita cantidad. Me gusta muchísimo esta BB Cream y la voy a volver a comprar cuando se termine. Tengo la otra que es un tono más oscurito, pero que ya será más de cara, más para el verano, para julio o agosto. Pero bueno, me está encantando, me gusta mucho. En los ojos llevo el look con la paleta Cherry de Mercadona. Es una paleta que también me gusta, ya no son colores tierra como los que estáis acostumbrados a verme, pero estos colores a mí también me gustan mucho y también los veo muy ponibles, o sea que estoy disfrutando mucho con esta paletita. De colorete llevo este de Palladio, ¿vale? Este rosita, bueno, que es este de aquí, podéis ver aquí. Y como iluminador, a ver que lo cierro, va. Y como iluminador me he puesto este de MAC, que es el, pues lo voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Por eso, ¿por qué pone nombres tan difíciles? El likescapade. Bueno, leedlo vosotras. Es este de aquí. Y bueno, es el iluminador que llevo. Joder, con las gafas parezco a la señorita Rottenmeier. Bueno, es este de aquí, que como veis tiene varios colores. Y es una pasada de iluminador. Vale, si os lo pongo aquí. No sé si lo podréis ver bien. Estoy, sí. Estoy grabando con luz natural porque no aguanto el foco. Así que me tendré que acostumbrar a grabaros con luz natural. En las pestañas llevo esta máscara de Mercadona, la Maxi Curve, que también me está gustando muchísimo. Y bueno, os voy a enseñar algo que me compré la semana pasada. Bueno, chicos, chicas, no sé lo que ha pasado, pero me decía que no leía bien la tarjeta de memoria. Espero que se haya grabado lo que ya habíamos hablado. Bueno, pues os estaba hablando de la citronela. Y mirad ya por dónde la llevo porque me encanta. Y ahora sí, ahora os voy a enseñar las compritas que he hecho hoy. Hoy estamos a sábado. Vosotros lo vais a ver, pues creo que mañana domingo, vale, a las 6 de la tarde. Y he comprado cosas de limpieza que me hacían falta. Y he picado con alguna cosita de la nueva colección de Mercadona. Y también he picado, bueno, pues con champús y... Ah, esto es del viento que hace y que se ha cerrado una ventana. No pasa nada. Bueno, voy a empezar con las cosas de limpieza. He comprado el amoníaco perfumado. A mí siempre me gusta tener amoníaco. No es que lo utilice mucho con regularidad. Pero sí cuando quiero limpiar un poco más a fondo el suelo le echo unas gotitas, ¿vale? Porque si lavo con lejía, la lejía para las que tengáis perritos, gatitos... La lejía atrae a hacer pipí a las mascotas. En cambio el amoníaco no. Por eso que de vez en cuando yo le he hecho un chorrín. Luego también en el baño. Pero vamos, no es una cosa que utilice muy a menudo tampoco. Más cosas. A ver, me he comprado este fregazuelos. A ver si con este tengo suerte. Ya viste si en productos terminados... Que los otros no me duraron. Este pone fregazuelos, perfume intenso y duradero. 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 ¿Vale? Es este de aquí. Y bueno, ya os contaré en productos terminados. Si ha hecho o no ha hecho lo que yo quiero que haga. Otra cosa que me he comprado. Que también lo visteis en productos terminados. Y me encanta. Y ya no sé estar sin él en el baño. Es esto. El maxigotas. El colgador de lavabo. ¿Vale? Tiene también otra fragancia. Que creo que es como más de limón o algo así. Pero bueno. A mí esta me gusta mucho. Lleva dos. Con lo cual yo tengo uno que ya se está terminando. Y bueno. Ya lo he repuesto. Porque me encanta. Es que me encanta este olor. Más cosas. Otra de las cositas que se me ha terminado. Es el disuelble manchas. Creo que se habla muy poquito de este producto. Que es buenísimo. Buenísimo. A mí me ha sacado manchas de maquillaje. Maquillaje. Que es lo que más cuesta de salir. Y bueno. Ya se me ha terminado. Y lo he repuesto. Y lo voy a seguir comprando. Porque me gusta mucho. Luego para el suelo también he comprado este abrillantador lava y en cera. Vale. 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 También es para una vez a la semana o así. Cuando freguen el suelo. Echarlo en el cubo del agua. Y que le dé brillito a mi suelo antiguo. Así que bueno. Creo que es la segunda vez que lo compro. Y a ver. No es lo que yo quiero. Porque si no es que tendría que encerar o pulir el suelo. Pero no está nada mal. Además que este. Me acuerdo que olía. Huele muy bien. Huele muy bien. Así que. Bueno. Esto ya os digo que esto es para ponerlo una vez por semana. ¿Vale? Cuando limpio. Más cositas. Esto no es de Mercadona. Esto es de día. Porque después de Mercadona he pasado por el día. Porque me había dejado. Pues de comprar esto. Y otra cosa. Entonces he comprado mis bolsas de basura favoritas. Es que tenía. Pero sí. Son perfumadas. Y son de color rosa. Y las llevo utilizando. Pues año y medio largo. Desde que estoy aquí. Y bueno. No me pueden faltar. Ya me habían quedado poquitas. Así que la he vuelto a renovar. Y luego también he comprado. Este es de Mercadona. El vinagre de limpieza. Que también. No me puede faltar nunca. Lo utilizo para un montón de cosas. Si ponéis. En vez de. ¿Cómo se llama? De suavizante. Cuando ponéis las toallas del baño. Le echáis un chorrito. De esto. Os quedan súper esponjosas. Súper bien. Ya os digo que yo lo utilizo. Pues para. Varias cosas. ¿Vale? ¿Qué más lo utilizo? Le he hecho un chorro al tambor de la lavadora. O le he hecho donde el jabón de la lavadora. Y le doy un programa corto. La deja limpita. Para limpiar el cacharro donde se pone el jabón de la lavadora. Que siempre queda así enganchado. Con esto lo limpias y te queda súper bien. Pues eso. También lo he cogido. Y bueno. De limpieza creo que ya está. Voy a pasar ahora a perfumería. Que es lo que me he comprado. Yo os voy a enseñar. He comprado los discos. Los grandes. ¿Vale? Que ya me quedan poquitos. De los pequeños tengo más. Pero bueno. De estos me quedan poquitos. Así que he hecho la reposición. Luego he comprado. Ya sabéis que me había quedado sin ambientador. He vuelto a comprar el Fresh. Que me gusta muchísimo. Y también he comprado para ir cambiando. El Sweet Blonson. Los dos me fascinan. Me encantan. Y nada. Ya tengo ambientadores para casa. Más cositas. A ver. Esto. He comprado un desodorante para pies. ¿Por qué? Porque yo ya os digo que no sudo. No he sudado nunca. Ni creo que voy a sudar. Yo me acuerdo que yo cuando era joven y hacía chas. ¿Vale? Todas mis compañeras iban con los mayores súper chorreando. Y yo no. Y había hecho las mismas horas. Yo fui al médico y le pregunté. Oye. ¿Por qué yo no sudo? Y entonces él me dijo. Sí que sudas. Todo el mundo suda. Pero tú lo eliminas al hacer pipí. Vale. Pero ¿qué pasa? Que en verano a mí lo que me suda es los pies. Siempre tengo que ir con calzado cerrado. O sea. Cogido. Porque si voy con chanclas y son así tipo plastiquillo y tal. Me resbala el pie. Entonces me he comprado este desodorante. Ya lo había utilizado en otras ocasiones. Me gusta mucho. Y bueno. Con esto tengo pues para... Para el verano y más. Luego me he comprado este desodorante. Como tengo hoy la boca. Este desodorante. El fashion. Creo que este es el afrutado. Creo que nunca lo había probado. O sí. Puede que sí. Hace tiempo. ¿No? Porque tampoco sé si es nuevo o no es nuevo. Ya me lo dejáis en comentarios. Por fin. Pero yo creo que... Es que me suena. Bueno. Es igual. Me he comprado este. Este ya sabéis que a mí me gusta ponerme desodorante. No porque sude. No porque manche. No porque me haga olor el sudor. Sino porque me gusta el fresquito ese que te da. Y el olortito. Por eso siempre busco desodorantes con olor. No me acuerdo exactamente este. Pero bueno. Lo he visto. Y lo he cogido. Vale. Vamos ahora con el pelo. Me he comprado el Repar Nutrición. ¿Vale? Este lo he utilizado un montón de veces. A mí siempre me ha ido bien. Es bifásico. Entonces, bueno. Pues lo he repuesto. Porque el otro ya se me había terminado. El que estaba utilizando. Y bueno. Me lo he cogido ya. Así ya lo tendré. Que en verano el pelo se fastidia bastante. Luego voy a una cosa que no había probado nunca. Y la quiero probar. A ver qué tal. Es este champú. ¿Vale? Champú extra suave. Espera que he perdido la gafa con tanta cosa que hay aquí encima. Espera. A ver. Pone champú extra suave, suavidad y brillo. Todo tipo de cabellos. Vale. Extracto de miel. No picáis los ojos. Bueno. Yo creo que esto es un champú familiar. Pone champú extra suave. Formulado con extracto de miel e ingredientes hidratantes. Para conseguir un brillo extra y la suavidad del cabello. Con una... Con una... A ver. Con una... Mistura de agentes de limpieza extra suaves. Pensada para los cabellos de toda la familia. ¿Vale? Va el pelo... Ah, y deja el pelo con un aroma fresco. No sé. Yo no lo he olido allí. Mmm... Huele súper bien. Huele súper bien. Si aguanta en el pelo, huele súper bien. Vale. Pues me lo he cogido y ya os contaré a ver qué tal. Porque ya me había quedado muy poquito. Me queda muy poquito del champú que estaba utilizando. Y era el champú para el método curly. O sea, para pelo rizado. Pero como ahora yo ya voy a llevar casi siempre recogidos. No lo voy a hacer servir. ¿Vale? Va a ser más el pelo estirado. Y a veces hasta... Mojado. Y ya está. Luego me he cogido esta... Esta mascarilla. Que también la he utilizado muchas veces. La Repar Nutrición. ¿Vale? Esta mascarilla me ha gustado siempre. Ya os digo que la he utilizado mucho. Y también me la he cogido ya de cara al veranito. Para cuidarme más el pelo. Otra cosita más. Que mañana amaré el tinte. Es este... Este tinte de aquí. Es el castaño oscuro. Que es el que llevo. Es ya para repasar. Porque ya tengo bastante cana. Para repasar raíces. Y algún lado que me quedó del rojo todavía. Pues intentar taparlo. Solo me he cogido uno. Porque no es para hacerme todo el pelo. Así que bueno. Pues ya lo tengo. Y por último. De estas cositas. Me he comprado estas toallitas desmaquillantes. Que las probé. Y ya os enseñaré en productos terminados. Que la tengo. Y me encantaron. Yo no los había probado. Y la verdad es que me gustaron mucho. Y son las de Micellar Hoy. Son estas de aquí. Las amarillas. La verdad es que te arrastra muy bien el maquillaje. Aunque luego tú ya te haces tu limpieza y tal. Pero te deja la cara con frescor. Como si ya la tuvieras limpita. Que no es así. No solo nos vamos a desmaquillar con esto. Pero es un buen producto. A mí siempre me han gustado las toallitas de Mercadona. Pero bueno. Estas a mí me han funcionado muy bien. Así que me he comprado dos. Porque yo no voy tan a menudo a Mercadona. Y por último. Os voy a enseñar. Lo que me he cogido. He visto la nueva colección. Que ha salido. No me ha gustado nada. Los esmaltes neón no son para mí. Las sombras no me han gustado en absoluto. Los delineadores. Yo de esos colores no me voy a delinear los ojos. Entonces pues bueno. He pillado. Bueno. Primero he cogido esta colonia de aquí. Esta pequeñita. Que la botellita en sí ya es monísima. Esta se llama Daily Love. Es de perfume. Es de flor de mayo. Flor de mayo. A ver. Me gusta. Pero sí que es cierto que se nota demasiado el alcohol. ¿Vale? Pero bueno. Una vez te la pones. Y la verdad es que. A ver. Me gusta. Me gusta mucho. Oh sí. Me gusta. Es dulcita. Dulcita. Esto hasta para llevar en el bolso. O sea. Y además que es una cucada. O sea. Con estas florecitas. No sé. Me ha gustado mucho. La podían haber hecho más grande. Porque en cambio la otra que es más grande. Que lleva una rosa. Que es todo blanca. Es que ni la he olido. Porque era mucho más cara que esta. Pero aparte. Es que el packaging no me ha gustado. Era como muy vasto. Muy. No me ha gustado nada. O sea. Que lo he dejado allí. Ya os digo que no la he olido. Vale. Me he comprado. Ahora sí. Por fin. Lo he encontrado. El endurecedor de uñas. Sabéis que me equivoqué. La otra vez que compré. Bueno. Pues esta vez ya lo he encontrado. Y a ver si se me curan ya de una vez las uñas. Y se hacen fuertes. He comprado el endurecedor. Y luego de la colección nueva. Muchas en el directo que hicimos el viernes. Me dijisteis. Angie. En la nueva colección nos hemos acordado de ti. Porque has sacado unas máscaras de pestañas. Y una de ellas es verde. ¿Vosotros acordáis yo que me compraba la máscara de pestañas verde de Mercadona? Que me la compré de tres en tres. Porque tenía miedo que se agotara. Y efectivamente luego se agotó. Bueno. Pues en la nueva colección han sacado la Big Color Máscara. Que es esta de aquí. Ah claro. Lleva el plastiquito. No me he acordado. Es que llegamos de Mercadona hace muy poquito. Entonces no me ha dado tiempo a... Pero voy a quitarlo porque quiero ver... Ahora. Se ha quitado fácil. Menos mal. Si me recuerda un poco al color verde que yo utilizaba. Vamos a ver el gupillón. Ah es finito. Yo creo que sí. Mirad. Este es el gupillón. Tiene muy buena pinta. Es de silicona. Creo recordar que la otra no era de silicona. Creo recordar. Pero bueno. Es que hoy ya me había puesto... No he caído. No he caído cuando ya me he puesto la máscara de pestañas. Digo ostras. Las podía haber estrenado. Pero bueno. Ya os la enseñaré en otro vídeo. Y otra de las cositas que también voy a tener que quitar la pegatina. Otra de las cositas que también en el directo me dijisteis. Son los brillos que han sacado. ¿Vale? Los brillos labiales. Yo había uno blanco. Uno rosa. Y el otro era como de color azul. Yo me he cogido... A ver si lo puedo quitar. Yo en los labios hoy no llevo nada. A ver si lo puedo quitar. Sí. Se quita bien. Joder. Vale. El packaging es una monada. No sé si enfocará bien. El packaging es una monada. Vale. Pues ya os digo que había en blanco. En rosa. Y en un tono como lila o azulado o algo así. ¿Y ahora qué pasa? Ahora. Vale. 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 Viene... Así. Y... Ostras, no tengo ningún espejo. Pero a ver... huele súper bien. Huele súper bien. Oh. Oh, qué bien. Y qué bien sabe. Estoy mirando en la cámara y no veo nada porque no llevo gafas, ¿eh? Pero, ¿qué tal lo veis? No sé. Luego me miraré yo porque es que no he cogido... Oh, huele genial. Huele genial. Pues esto es las dos cositas que me he cogido de la colección nueva. Bueno, y esto creo que... No, esto no era de la colección. Esto es que lo habían sacado, ¿no? Porque no concuerda mucho. Esto con la colección está... Que ya os digo, menos mal que no me ha gustado nada. Así que nada, familia. Esto es lo que os tenía que enseñar. Han sido mis compras de hoy, sábado, en Mercadona. O sea, de ayer, sábado, para vosotros que lo estáis viendo en domingo. Espero que os haya gustado. Si hay alguna cosa que vosotras utilizáis, me lo decís. Si alguna ha picado con alguna de las cositas de esta colección, también, por favor, dejarme comentarios. Que últimamente no dejáis comentarios. No comentáis. ¿Por qué no comentáis? Decídmelo a ver por qué. Os he hecho preguntas y no me habéis contestado mal, ¿eh? Porque yo todos los comentarios les pongo su corazoncito. Y si me hacéis alguna pregunta, también os contesto. Pero bueno, que me comentéis. Si habéis probado las máscaras de pestañas nuevas estas que han salido. Si habéis probado... No es nada pegajoso. Nada. Si habéis probado esto como me guste, voy a ir a por el blanco. Pero vamos, el otro no. No creo que... Es que tampoco sé cómo queda el color. Por favor, tampoco lo sé, pero... Y si, lo pongo aquí un poco. Es que es muy bonito. Mirad, es que es muy bonito. Y nada pegajoso. Me encanta. O sea, que creo que la próxima vez que vaya a Mercadona, me voy a coger también el blanco. Así que eso, me comentáis. Si alguna habéis probado este champú, también me lo comentáis. Por fin. A ver qué tal os ha ido. A mí todavía me queda un poquito del otro. Así que todavía no voy a empezar. Y bueno, los productos de limpieza, pues más o menos siempre compro los mismos. Así que nada, familia. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido este vídeo. Que un besito muy fuerte. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao!